Matar, robar y destruir. Exactamente. Esa es la descripción, viene a destruir tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu visión, tu finanza, todo. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Las ligaduras del alma y sobre todo el pasado, hay gente que no lo cree. Y cree que ya recibió a Cristo y eso, pero oye, tú sabes cuánta gente ahora me está mirando que han recibido a Cristo y tienen situaciones del pasado. No, y que no saben, que no saben identificarla, que no saben por qué reaccionan así, por qué pasa esto. Exacto. No saben. Personas que han sido violadas cuando pequeños o rechazadas por sus padres. O abandonadas. Abandonadas. Esas cosas, aunque eres cristiano y has recibido a Cristo, ahora se puede romper, pero no se rompe fácil si tú no haces algo. Tomar la autoridad que Dios te ha dado para romperla, que antes no podías hacerlo, ahora en Cristo se puede, pero no es automático recibir a Cristo y todo viene así, cae del cielo. O sea, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, simplemente nuestro espíritu es trasladado del reino de tiniebla al reino de la luz. Ahora viene la renovación de nuestro entendimiento, el reconocer. Y tenemos nuestra responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Primera responsabilidad es creer, y esto es un ejercicio que no es fácil, porque tienes que creer en medio de situaciones que parecen que no se puede creer. Pero si crees en lo que Dios dice, ya has ganado parte grande de la batalla y después continuar haciendo lo que tengas que hacer. Alberto, y en estos módulos del matrimonio, muchas personas que nos están mirando, no solamente personas casadas, sino personas que se quieren casar, se piensan casar, se van a casar. Para poder reconocer estas áreas es importante. Importantísimo. Por eso hicimos estos módulos unidos en amor, para que puedas tener un matrimonio saludable, puedas tener un matrimonio y una familia de acuerdo al corazón de Dios. Y todo esto está en las plataformas digitales. Así que sabemos que vas a ser bendecido, tu matrimonio va a ser bendecido, va a florecer. Y este módulo de las ligaduras es una cosa impresionante para restauración de los matrimonios, para liberación de los matrimonios. Todo lo que Dios diseñó es de bendición. Pero el enemigo, el enemigo conspira en contra de los matrimonios, en contra de la familia para destruir, para acabar, para robar, para destruir. Esa es la descripción de trabajo del enemigo. Estamos desenmascarando al enemigo, en estos siete módulos, las áreas las cuales son problemáticas para mantener un matrimonio. ¿Y por qué son problemáticas? Porque el enemigo se mete y él tiene una agenda. La descripción del trabajo de él, ¿cuál es? Matar, robar y destruir. Exactamente. Esa es la descripción, viene a destruir tus hijos, tu familia, tu matrimonio. Tu visión. Tu finanza. Tu visión. Todo. Todo. Se roba todo lo que Dios quiere darte. Entonces, a veces, como dice la palabra, por ignorancia, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, no sabemos cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a resolver. Por eso hicimos estos módulos. Uno de los problemas que pasan por todas las cosas que el enemigo pone en el matrimonio es la parte sexual. Y la parte sexual, gente joven es con problemas, no con gente ya de edad. Parejas casadas que están. Ahora, pues, el problema, viene una situación de que cuando hay, por ejemplo, hijos, que los hijos no son míos. Así que cada vez que estas parejas que tienen hijos de diferentes, ¿cómo se dice? Mixtos. Diferentes, de relaciones anteriores. Claro. Claro. Esto, hay que tener cuidado. Esto no es casarse. Tú te estás casando con hijos que no son tuyos. Y tienes que, entonces, saber conocer a esos niños. Saber en tu corazón que amas tanto a esta nueva esposa que Dios te pone ahí en tu mano y que tú puedes manejar a esos hijos como si fueran tuyos. Alberto. Y la esposa, un ejemplo, puede ser al revés. Y la esposa tiene que saber que tiene que darte a ti un carácter de padre con los hijos. Porque no puedes decir, no los regañes, porque esos son mis hijos, no son tuyos. Ahí se acabó el matrimonio. Alberto, pero el módulo este de sexualidad es un área que está afectando mucho los matrimonios. Completamente, por diferentes causas. Y entonces hablamos, o sea, tocamos puntos ahí que son muy íntimos, que son muy específicos, pero que te van a ayudar a tener una sexualidad saludable. Este módulo lo dio Jorge y Danisa. Son especialistas en áreas de sexualidad. Sí, Jorge y Danisa Suárez. Son especialistas en esto. Y bueno, tenemos una porción de este módulo de ellos y quiero pasar a verlo, porque en realidad ellos saben lo que están hablando. O sea, ¿qué es permitido por Dios? ¿Qué valor tiene la sexualidad dentro del matrimonio? Ellos toman todos estos puntos. ¿Qué hacer cuando llegan los problemas sexuales? O sea, muchas cosas que se hablan en este módulo que hay que identificarlas y reconocerlas. Vamos a ver lo que ellos dicen. Continuamos con este curso. En este segmento vamos a hablar un poquito de aquellas cosas que son como, muchas cosas inesperadas que suceden dentro de una relación, a corto o largo plazo, quién sabe. Cuando llegan los problemas. Pero llegan unos enemigos de la sexualidad. Así le llamamos a uno de los capítulos de nuestro libro, Sexo Divino, enemigos del sexo. Vamos a enumerar uno de esos. Claro, vamos a hablar de eso porque los vemos como el arroz blanco. Casi en todas las mesas de nuestras familias. A veces es no solamente el descuido espiritual, Jorge, el desconectarnos, el descuido emocional, pero también el negarse. Que comienza, la palabra habla de que es como una protección. No es de que es mi culpa, de que si no estamos teniendo intimidad, entonces tú tienes una razón para ser adúltero. Sin embargo, es uno de esos filtros que protege la relación. La relación matrimonial es como, me encanta compararlo con la parábola de las diez vírgenes. La Biblia dice de estas mujeres que estaban ansiosas, esperando y que se prepararon. Algunas de las lámparas no tenían el aceite necesario para sostener la adversidad de la noche. Cuando no tienes el aceite para alumbrar, para que la lámpara pueda mantenerse encendida, entonces comienzan a verse estos problemas que comienzan a afectar en lo más íntimo. Por eso es que es tan importante estar tan apercibidos como las vírgenes. Apercibidos de que el matrimonio hay que alimentarlo. Es una inversión que tú vas a hacer día a día para que esto se fundamente y pueda crecer de la manera que Dios ha diseñado. La palabra nos dice en 1 Corintios 7, 5, de que una alerta. No me dejen de estar teniendo sexualidad y si lo hacen tienen que estar de acuerdo por un tiempo cortito, de ayuno, de oración intensa. ¿Por qué? Para no ocasionar que el diablo los tiente. Es una realidad. Eso como negarse a la intimidad. Claro. Que era una de las formas de relacionarse en blanco y negro. Tremendo, tremendo, tremendo. Tan importante, tan necesario, tan vital para el matrimonio, para la unión, darle el valor a la sexualidad. La intimidad. Que Dios intencionó, la intimidad. Esto es espiritual, familia. Esto no es la intimidad que Dios tiene con la iglesia. Por eso Cristo lo llaman el novio y a la iglesia la novia. Porque hay una intimidad espiritual que de la única manera que Dios pudo expresar esto al hombre, dándole el gozo del sexo y la intimidad. Así que es lo máximo. Por eso el pecado tan grande, cuando Dios ve, cuando hay fuera del matrimonio. Así es, Alberto. Sabemos que estos módulos unidos en amor son una poderosa herramienta que de verdad tenemos que invertir en nuestro tiempo. Tenemos que invertir tiempo de calidad en cultivar nuestras relaciones. Y esto lo pueden ver en cualquier plataforma digital. Esto está. Alberto, cultivar la relación. El dedicarle tiempo. El identificar áreas para mejorar mi matrimonio. Lo más importante de todo esto es tu relación con Dios. El tú poder venir a Dios y presentarle tu situación sabiendo que Dios te va a dar la sabiduría y el discernimiento para poder resolver las áreas. Nos llegaron muchas cartas. Muchas preguntas. De preguntas. Bueno, preguntas. En una carta o a través de los medios y de las áreas sociales, lo que fuera. Llegaron todas estas preguntas. Después que vieron o estaban viendo los módulos, una de ellas nos hablaba, claro, de la comunicación. Hablamos de la comunicación. Les respondimos sobre esto. Otra parte de la cultura. Algo de la cultura, nos preguntaron. Porque se vuelve una cultura. Una forma de vivir. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Quiero decirte que es una cultura. Ya yo lo dije. Creo que fue en otro módulo. Lo dije aquí. No me acuerdo. Pero es otra raza. Somos... Dios ha hecho una raza de él que se llama... Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Todo lo viejo ha pasado. Es aquí. Todo hecho nuevo. Nueva criatura. Nueva criatura. ¿En qué? En esta... Por eso es que Dios no acepta ningún tipo de discriminación. Ni blanco, ni de negro, ni de indio, ni de nada. Tú eres quien tú eres. No importa lo que el mundo diga de ti. Tú sabes que tú estás en una raza de Dios divina. Porque entraste en ella. Fuiste transportado del reino de tinieblas a esta raza que son... Se llaman hijos de Dios altísimo. Y tú eres parte de ella. Alberto, muchísimas preguntas. Una cultura. Muchísimas preguntas acerca de hijos anteriores. Claro. Vinieron y estamos hablando en este módulo 7. Estamos hablando acerca de esto. Hijos anteriores. ¿Cómo funcionar? ¿Cómo los límites que le pone? Si yo traigo hijos de mi matrimonio anterior y tú traes hijos del matrimonio anterior y estamos conviviendo todos. ¿Cómo tratar a esos hijos? Nuestros hijos. Mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. ¿Cómo tratar con eso? Eso no es fácil. En ese módulo lo hablamos. Yo creo que de nuevo, antes que te cases, tienes que ver esto. Tú no puedes ahora casar. Pero hay mucha gente casada que ya tienen esto y fueron las preguntas que nos enviaron. Exactamente. La gente casada ahora sí tiene que romperse para resolver esto. Y aquí en el módulo lo hablamos. No se dieron. Claro. Hablamos en el módulo. Hablamos en el módulo. Pero estoy hablando de aquellos que no han leído el módulo. Es mejor prevenir que tener que lamentar porque en ese lamento hay que resolver. Y entonces cuesta resolver cuando tú no has hecho la tarea y ahora estás en el medio de una situación que tú, este niño, esta niña, estos no son mis hijos, pero tú sabías que te ibas a casar con esta mujer. O tú debes a casar con este hombre. Da tiempo al noviazgo a aquellos que no lo han hecho para que esto suceda. Pero de todas maneras. Hay solución. Hay soluciones. En Cristo siempre las va a haber, pero va a ser más difícil que si lo hace, más fácil si lo hace antes que después. Sabemos que Dios nos está dando sabiduría en estos tiempos para tener familias sólidas, matrimonios sólidos. Y le damos gracias a Dios por tu vida, por tu participación y reconocer que estos módulos unidos en amor van a ser una herramienta que van a fortalecer tu matrimonio en todas las áreas. El tiempo se me ha acabado. Por ahí otra, 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 otra que viene muy importante. El casarse con divorciados. Una mujer divorciada o un hombre divorciado. Eso trae también su cosa. No tenemos el tiempo de hablar. No, pero eso lo hablamos en los módulos. Ahí está todo. En los módulos está todo. Porque estamos aquí dándole un toque de lo que tenemos ahí y que puede ser de bendición a tu vida. Antes que te cases y de seguro, después que te casaste, si estás casado, tenemos soluciones en Cristo Jesús sobre estas áreas tan difíciles a veces de poder resolver. El tiempo se nos acabó, hermano. Bendito Dios. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias por la sintonía y estoy seguro que han sido bendecidos con este programa y seguirán siendo bendecidos con nuestros programas que van a llegar a ustedes prontamente. Bueno, mi esposa y yo nos despedimos en el nombre de Jesús, recordándote que todo es posible. Sí puedes creer. Ahí mismo está. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.